Vamos a invitar a ver una imagen que es bien impactante, tiene que ver con una mujer en estado de ebriedad que termina en las vías del metro de Praga y sobrevivió el paso de dos convoyes sobre ella. La historia se ha convertido en una viral en la red, ya que en él se ve como la mujer sobrevive de manera milagrosa. La publicación checa, digo Blesk, explica que la mujer de unos 40 años iba en un vagón del metro bebiendo y en un momento dado fue expulsada del tren. Ese es el momento en que ella cae a las vías. Increíble. Su equipaje fue arrojado al andén, algo que se observa en las imágenes, y pasó el metro. Tras intentar incorporarse, la mujer que estaba al borde de la plataforma cae sobre las vías del suburbano y queda tendida entre los rieles. Antes de que pudiera levantarse, llega el metro y la mujer se queda debajo del convoy. En ese momento ya podría considerarse una mujer muy afortunada por sobrevivir. Pero los pasajeros que iban y venían por el andén ignoraban la tragedia que sucedía a escasos pasos de ellos. Al instante llega un segundo convoy y la situación se repite. La mujer, cuyas facultades estaban totalmente mermadas por el consumo de alcohol, no se mueve y en cuanto reinicia la marcha, se pone en pie y trata de subir a la plataforma. Ahí la gente empieza a observar, a darse cuenta de lo que sucedió, a pedir ayuda y, derechamente, a socorrer a esta mujer. Hay mucha gente que pasa y la ignora. Ahí hay un gesto de tratar de subir y ahí la rescatan y definitivamente la sacan de allí. La portavoz policial, Jana Roserlova, declaró que la mujer solo se quejaba de un dolor en la espalda, pero se marchó del lugar sin lesiones visibles. En Chile, en Chile se paró el tren. Bueno, es que aquí nadie notó, además. Ella fue expulsada del vagón. Complicado. Bueno, otra situación trágica. Claro que la persona involucrada no lo pudo contar. Fue la muerte de un domador de un tigre en plena función. Porque uno de los tigres se abalanzó hacia él. El público que estaba admirando el show pudo captar este fatal accidente, esta fatal escena. Mire usted cómo estaba en plena domadura. Recordemos que estos actos también son criticados por muchas de las organizaciones animalistas a lo largo del mundo. Ahí está el ataque. Es una imagen muy fuerte. Ahí ven usted cómo lo... Imagínese la fuerza que tiene uno de estos gatos. Precisamente por esto son tan criticados este tipo de actos. Uno, porque se golpea y se trata mal a los animales. Y dos, porque existe este tipo de riesgos con este tipo de funciones. Oye, impactante la imagen del ataque a ese domador que fallece luego del ataque del tigre en plena función. Vamos a ir a algo más tierno y tiene que ver con imágenes del bebé de Shakira y el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué. La cantante que fue madre el pasado 22 de enero compartió con todos la primera foto de Milan. Su bebé con el futbolista. Esto lo hizo a través de la cuenta de Twitter. Ahí está Gerard Piqué besando en la mejilla a la guagua. La colombiana le dijo a sus seguidores, visita la página arroba Unicef para ver la primera foto de mis dos ángeles y ayudar a niños desfavorecidos. Shak, es su firma. Esto en torno al Baby Choward Online que montó la pareja en beneficio de Unicef, donde ha puesto la imagen al alcance de todos. Un dato a propósito de algunos tweets. ¿Qué pasaría con un terremoto, un incendio en el aeropuerto? A propósito, que está tan sobrepoblado. Este mundo, no quiero ni pensar. Bueno, vamos con otra información del espectáculo que tiene que ver con los premios Grammy, porque ya está Sting, Rihanna y Bruno Mars confirmados para esta entrega de los premios. Rihanna y Bruno Mars postulan en algunas de las categorías, mientras que Sting va a ser premiado por su larga trayectoria. Ya ha cosechado numerosos de estos premios, 16 de ellos para ser exactos. También se anunció una actuación de la ganadora del Grammy y aspirante este año, un tercero, Kelly Clarkson. En esta edición número 55 de los premios, el 10 de febrero. Van a subir Justin Timberlake, Taylor Swift y Elton John también al escenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!